Aquí ven por primera vez desde F.I.N. Producciones Yo soy el príncipe del amor, visito Con cariño y mucho amor Para mi lindo Ecuador Baila no más, goza no más Hasta cuando un huambrita va a ser un beco Yo te sigo esperando porque tú no me llamas Hasta cuando un huambrita va a ser volver conmigo Yo te sigo esperando porque tú no me llamas Estés donde estés, siempre te recordarás de mí Desde el día que fuiste no sé nada de tu amor Estás viva, estás muerta porque tú no me llamas Desde el día que fuiste no sé nada de tu amor Estás viva, estás muerta porque tú no me llamas Saluditos para mi autor Danielito Guamán El invencible de un ritmo También vayan mis saludos para Familia, masa, llamilla, guamán Con cariño a bailar Yo soy Mesito, el príncipe del amor Día y noche buscando porque no te encuentro No sé en dónde estarás, ay mi linda chiquita Día y noche buscando pero no te encuentro No sé en dónde estarás, ay mi linda chiquita No sé en dónde estarás chiquita Quisiera verte y abrazarte Y decirte lo mucho que te amo Saluditos allá en el Chupaya ¿Cómo se baila? Como se baila, mi gente bonita A tu celular he llamado, pero no me responde Ay mi linda chiquita, no sé en dónde estarás A tu celular he llamado, pero no me responde Ay mi linda chiquita, no sé en dónde estarás Y suena maestro, fenomenal Y con sentimiento para todas esas chiquillas Sufridas por un amor Y al escuchar mi canción Yo sé que vas a llorar Hasta cuando hambre te vas a volver conmigo Yo te sigo esperando porque tú no me estás Hasta cuando hambre te vas a volver conmigo Yo te sigo esperando porque tú no me llamas Y muy pronto volveré con mi nuevo éxito Yo soy Luisito, el príncipe del amor